Las opiniones ciudadanas reflejaron que la fiesta de la chilenidad fue un éxito. Contar con un espacio de festejos dieciocheros en el radio urbano de Linares tuvo una gran aceptación y público. Estoy emocionada porque hay de todo. Es lo que debería tener Linares, que lo felicito. Fantástico, me encantó, me encantó. Hoy sí, espectacular, lo felicito al alcalde. En un análisis más detallado, la municipalidad indicó que el formato demostró ser de interés. Se pueden afinar detalles para hacerlo aún más tradicional. Tuvimos la visita de más de 60.000 personas por las distintas redes sociales y streaming que nos vieron por Anelman, España, Estados Unidos. Y más de 50.000 linarenses que nos visitaron en estas cuatro jornadas de noche costumbrista. Este es el puntapié inicial para lo que tiene que ser la fiesta de la chilenidad por los próximos tres años, mientras yo tenga el privilegio de ser alcalde, hasta el año 2020. Y en ese sentido yo creo que Linares se merece esto y mucho más. En cuanto a funderos y ramaderos, en los próximos días se reunirán con ellos para confirmarles si pueden en octubre realizar un 18 chico y recuperar las ventas. La próxima semana yo espero que el administrador municipal se pueda reunir con ellos. Nosotros queremos ofrecerles que el 18 chico se pueda realizar sin costo alguno para ellos, para que puedan quizás compensar un poco la merma en sus utilidades, que por cierto, gente de trabajo de Linares merece la oportunidad que le vaya mejor. Fue el balance de septiembre para el municipio de Linares, con lo positivo y negativo, un extenso fin de semana de fiestas patrias. ¡Gracias! ¡Gracias!